Y me peinó re lindo, me lavó el pelo con los productos Kerasas que son incomparables Ivana Gasparini y me peinó Lazio, acá pedido del público, me hizo planchita Le mando un beso a Iba que está cada vez más linda, igual que Flore que me hizo las manos con este tono re lindo en lila violazio, igual que este vestido camisero Y bueno, de Carlos Gasparini, que un abrazo, le mandamos muy grande, ya se le daba personalmente a nuestro peluquero que obtuvo el primer premio en esta batalla de barberos Barber Battle, que se realizó a cabo por primera vez en Argentina, por eso se hace en el mundo De hecho, un español estuvo visitando el Hotel Ross Tower, organizando esta batalla de barberos que se hace en el mundo y en Argentina es la primera vez que se realiza Es un torneo, una competencia, ya Carlos nos va a contar mejor de qué se trata Pero es organizada al mejor nivel del primer mundo, realmente cada detalle necesariamente tenido en cuenta Y bueno, en esta competencia tan importante ha obtenido el primer puesto nada más y nada menos que nuestro Carlos Gasparini Para nosotros es un orgullo, para mí que es mi peluquero también y porque se lo merece Además es un ser dotado de algo muy especial que es el buen gusto Y yo digo siempre que cuando uno nace tiene un regalo divino con el que venimos Y él es el de sus manos y el de saber cuando te mira que te queda bien Las mujeres lo aman porque saben que cuando te toca el pelo, Carlos, es único De hecho, esto es color negro acá debajo del rubio, a todo el mundo le encanta Y los hombres saben que tienen un referente, hoy por hoy ha obtenido el primer premio en esta batalla de barberos Tan importante, destacado realmente en la Argentina Y es nuestro y tenemos la posibilidad de consultarlos porque realmente el pelo es el marco del rostro Y estar bien asesorados y poder mantener bien cada corte y la calidad del pelo es fundamental Y que haya obtenido Carlos este premio tan importante, haber sido primero, ha sido el campeón de esta batalla de barberos Bueno, no es menor para toda nuestra zona, así que lo escuchamos y sabemos un poquito más de qué se trata Realmente, tengo que decir sinceramente que fue una experiencia increíble para mí, para todos los que participamos, para el público presente Fue algo, y te lo digo desde el lugar de haber competido, yo en los 90 competí mucho Pero nunca viví una experiencia de esta magnitud, por la organización, por la persona, este profesional de España que lo organizó Todo 10 puntos, más allá de lo obtenido, pero así no hubiese obtenido un premio porque es muy difícil ganar un primer premio entre 20 profesionales Me habrá tocado el día, la suerte, pero más allá de eso, muy contento con todo el evento Bueno, sabemos que en los últimos tiempos, en los últimos años ha resurgido como la idea de la antigua barbería de caballeros en todo el mundo Y aquí también, entonces, el año pasado ya trajeron a este profesional que se llama Villal Bajarani Excelente profesional y me impactó como profesional y la cultura general que tiene No solamente con respecto a la peluquería histórica, sino a todo A recorrer el mundo Sí, y bueno, es un profesional que tiene peluquería, estuvo radicado en México, tiene peluquería en México, tiene peluquería en Tenedife, tiene peluquería en Barcelona, en Canarias obviamente Y bueno, lo trajeron el año pasado a dar seminario en Argentina, me invitaron, yo no lo pude hacer porque tenía otro evento Y este año, sí, fue un evento de seminario de dos días Que bueno, tuve que dejar de atender a mis clientes, pero no me lo podía perder Y él mismo el domingo organizaba esta batalla de barbero en el Hotel Rostauer La primera competencia era hacer un corte réplica O sea que subíamos a la pasarela sin saber qué corte teníamos que hacer Ah, ahí te lo decían y ahí lo tenías que ejecutar No, ahí mostraron tres cortes distintos en la pantalla El público tenía distintos colores de tarjetitas, de cupones Y él pidió que votaran qué corte teníamos que hacer La gente, el público votó Y ahí supimos qué corte teníamos que hacer réplica ¿Y tus modelos? Y tuve un modelo de aquí de Cañada de Gómez, Alejo Y un modelo de San José de la Esquina El primero lo hice con este chico que se llama Pablo Y bueno, nos dieron 45 minutos 45 minutos, los cuatro jurados por supuesto van recorriendo, van mirando Las competencias que yo participé hace muchos años Solamente se miraba la técnica En cuanto al corte y en cuanto al peinado Pero esta nos había adelantado Villal que iba a computar Postura profesional, cómo se trataba al modelo Un montón de detalles, no solamente lo técnico Nos tuvimos que retirar los 45 minutos El jurado deliberó, puntuó Se retiraron esos primeros modelos y entraron los otros modelos Nos dieron otros 45 minutos más Y el otro corte era libre, a libre creación de cada uno Y el jurado se comportó de la misma manera, puntuó Y compensó, computó los dos puntajes Y bueno, salió ¿Primer prende mucho público? Había 500 peluqueros Ah, claro, porque todos profesionales, colegas Y números uno en los suyos, ¿no? O sea que también, en cierta manera, una presión Una presión terrible Dos sufrí una presión terrible El que no sabe de estas competencias puede decir Cómo te podés poner nervioso Pero el que compitió en algo alguna vez Más cuando uno tiene tantos años en esto Es como que te jugás No es que competís contra el otro Competís contra vos mismo Claro, totalmente Y vi las fotos maravillosas Aparte ahí todos en pasarela Realmente se notaba que estaba cada detalle cuidado Sí Y eso también hace a que el profesional que está ahí Bueno, se exponga de la mejor manera, ¿no? Sí, nos atendieron a las mil maravillas Nos atendieron bárbaras Qué lindo ¿Y qué se está usando que tenemos con barbita a vos? Ahora, por lo que vemos Viene la onda de atender la barba Y ya está instalada Vos tenés un sillón, de hecho, de barbero re lindo O sea, estás dotado de esta parte del sector masculino con todo, ¿no? Desde que estamos en Cañada de Gómez Siempre tuvimos este sector exclusivo para caballeros Porque caballeros Hoy se luquea mucho más que años atrás Hoy se hacen colores Entonces yo siempre traté de cuidar la privacidad Porque el hombre por ahí tiene más pudor De que lo vean en ciertos servicios que toman Y bueno, siempre tuvimos este sector exclusivo para caballeros Claro que sí Y bueno, y como le decía, lo decía cuando presentaba la nota, ¿no? Ya las mujeres te adoran Porque después de que Carlos toque el pelo Es distinto Pero los hombres saben Que tienen a un profesional con técnica Con estilo Y con el criterio necesario A la hora de decir Bueno, esto te queda mejor que lo otro Y de manifiesto está este concurso tan importante Que te llena de orgullo, de emoción Porque creo que te lo mereces Es una trayectoria, es una parte de tu vida muy importante No sé si lo merezco Pero uno trabaja todos los días para eso Totalmente Sos un amante de tu profesión Y es muy importante Aunque aclaro que también haber ganado un certamen de esa magnitud No significa ser el mejor Fui el mejor ese día Pero en la peluquería es el día a día Y hay que ser el mejor para cada cliente que viene Y predisponerse para eso Carlos Gasparini Grub Spaces Salón Consejero Queras Tase L'Oreal Profesional Argentina